Andate quieto, quédate calladito Un bufetón por escupirle de esa forma al micro Cierra el hocico, amigo, como te explico Que tú no sirves para nada más que chupar pico No lo repito, no, si ya lo dije Hay que tener mucho cuidado con lo que uno elige Con lo que das, con lo que exiges Los pegajosos como mis sticky fingers Quítalo de la calle, si no es pa' que lo pinte Parece que a mí nunca se me va a quitarlo, pinche Fíjate en el detalle, ¿a qué es lo que viniste? No hay lugar para el miedo porque el infierno no existe Incógnito no quiero que mire en mi rostro Salgo a la street y la destruyo cual monstruo No lo hago por mí, lo hago para nosotros Muy diferente a cualquiera de esos tonos Muy diferente a cualquiera de esos tonos Con las manos al fuego Por lo que digo, bro, por este juego Con las manos al fuego Con las manos al fuego Gracias por ver el video.